Marquesa de almendras, vamos a necesitar plantillas, las plantillas son como unas galletitas de esas que cuando se mojan quedan así como aguaditas, que la gente las come con café con leche, aquí, estas son italianas, porque es que no conseguí sino estas. Ok, vamos a necesitar mantequilla sin sal, vamos a necesitar leche condensada, amarillas de huevo, vamos a necesitar leche normal o descremada, la que ustedes quieran, y vamos a necesitar almendras fileteadas, ok, entonces vamos entonces con el paso a paso. Entonces acabo de colocar las almendras fileteadas en el sartén para que se doren y queden así como doraditas, como tostaditas, yo ahorita les muestro como cuando se doren, yo les muestro como van a quedar. Y el resultado es así, esto está calentico, ven que quedan así como doraditas, tienen que ir revolviendo con una cucharilla dándole, 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 de tal manera que queden parejas, pues doradas. Lo siguiente que voy a hacer es moler las almendras, un poquito, si no tienen este tipo de artefactos, que estos son picatodos, verdad, lo pueden moler en una licuadora o también la pueden moler a mano, porque uno la hace así, miren, me dice, van como triturando, entonces vamos a eso. Así, no tienen que quedar muy, muy, muy molidos. Voy a proceder a separar las claras de huevo, las claras de la yema de huevo, vamos a utilizar nada más la yema. Yo normalmente la separo así, pasándola de un lado para otro y ya. Bien, entonces, tengo aquí la mantequilla sin sal y voy a proceder a batirla. Vamos a batirla hasta que el color cambie a un amarillo más clarito, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Entonces ahora le voy a proceder a agregar las claras de huevo. Y seguimos batiendo. Una vez que ya tenemos unido la amarilla del huevo y la mantequilla, voy a proceder a agregarle la leche condensada, que debe estar de nevera, frita, de tal manera que la crema quede bastante espesita. Es más, yo recomiendo que una vez que tengan hecha la crema, la refrigeren por unos 15 minutos. La pongan en la nevera por unos 15 minutos para que haga una consistencia durita y sea fácil para armar la torta. Entonces, sigamos batiendo. Y por último, para finalizar la crema que le vamos a echar a la marquesa, le voy a agregar unos toquecitos de vainilla, un chorrito nada más. Ahora, esto va a la nevera para que entonces se ponga un poquito más sólida la mezcla. Vamos a meterlo un ratito a la medera, unos minuticos, unos 15 minuticos nada más. Ok, ya dejé un buen rato la crema en la nevera. Y voy a empezar a remojar las plantillas en la leche. Entonces, así apenitas. Porque si la dejan mucho tiempo, se les va a enchumbar, se les va a... Se les va a poner muy aguaditas. Esa es la palabra, aguaditas. Y no queremos eso, queremos que la torta tenga un poco de consistencia. Entonces, voy a ir haciendo esto y lo voy a ir colocando... Acá. En forma bien ordenadita. Bien, ya tenemos entonces nuestra primera capa de plantillas. Ahora viene una capa de nuestra crema a base de huevo, leche condensada. Ahora voy a colocar una capa también de almendras fileteadas y tostadas. Y procedemos entonces a hacer otra capa de galletas. Si yo coloqué estas así, ahora estas las voy a colocar de esta manera. O sea, estas las coloqué así, ahora estas las voy a colocar acostaditas así. Y bien, ya tenemos entonces nuestra capa, nuestra última capa. Se me había olvidado comentarles que yo estoy haciendo la mitad de la receta. Esta receta, la receta original lleva doble de todo lo que yo le puse. De todas maneras los ingredientes, yo se los voy a colocar abajo. Pero como somos poquitos, entonces decidí hacer una más pequeña. Entonces, bueno, vamos a terminar de colocar toda esta deliciosa crema. Que cubra todo, todo. Bien, entonces, lo último que vamos a hacer, ¿verdad? Es colocar nuestras almendras tostadas fileteadas. En esta última capa vamos a usar todo el resto. Como quien dice, le vamos a echar bastante. Mmm, ya se ve rica, ¿verdad? Y como toque final, ya ustedes van a ver lo que voy a hacer. Voy a hacer un caramelo. Como el caramelo que se hace para los quesillos. De todas maneras, yo les voy a mostrar. Yo no tengo una medida para hacer el caramelo. Siempre agarro un poquito de agua, muy poquita agua, bastante azúcar. Lo llevo a hervor hasta que agarre un color como doradito. Y bueno, de todas maneras yo lo voy a tratar de filmar. Fíjense que ya está agarrando como un color así como doradito. Tienen que tener cuidado, no se les vaya a quemar. Entonces aquí vemos como agarró un color dorado. Ahí se ve, ¿verdad? Y eso lo vamos a aplicar a nuestra torta, por arriba de la torta. Aquí estamos con nuestro caramelo. Y lo aplicamos así, simplemente, rapidito antes que se enfríe. Y entonces pierda la consistencia líquida. Esto le va a dar a la torta una parte crocante, divina. Aquí está el resultado final. Esto debe estar por lo menos en la nevera unas 8 horas para que se asiente. Y bueno, más nada. Eso es todo. Buen provecho, muchachas y muchachos. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse y darle manito arriba si les gustó. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!